Hola, mi juego se llama el huevo de oro, y es básicamente como el parrimero, pero con ciertas variantes, consiste en, yo tengo el huevo de un número, o dividiendo el equipo de un número, tenéis que ir, quien lo coge, tiene que volver a su campo, y el otro equipo, el equipo contrario, que no llega a cogerlo, sale todo el equipo. El que lleva el huevo, tiene que llegar a su campo y dar 7 pases sin repetir la persona, cuando da los 7 pases es un punto, perdón, cuando llega a su campo ya es un punto, cuando da los 7 pases es otro punto. El otro equipo tiene que intentar, interceptar los pases, si lo interceptas es punto también más roto, ¿vale? Y luego ya veis los que yo no paría antes que os voy a ir explicando. Vale, nos dividimos el grupo de antes, el grupo 3 con el grupo 1 y el grupo 2 con el 4. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienso! ¡El! ¡Seis! ¡Que buena! Laura, ponte enfrente, o sea, ¿te vas a llevar los balones y eso? Fehler. He corner. Doce. ¡Eso no! ¡Adiломgrino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Mega la última! ¡Licora! ¡Chírate! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está multa, lucho! ¡Suscríbete! ¡Bravo! No, en esta no. Si el equipo que no tiene el palo, no, si tiráis a penas ahí y falláis, creo que el equipo con un rebote es de hecho, también es un malo que es igual. Pero podemos, sí, sí, que fuera el rebote, acepto, sí, que fuera el rebote, no tiene su palo, 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 no tiene su palo. No, no tiene su palo, no tiene su palo, no tiene su palo. No, no tiene su palo. No, no tiene su palo. No, no, no tiene su palo. No, no tiene su palo. No, no tiene su palo. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arribado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Selel! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Eh, Manolo! ¡No te lo cargues! ¡Deja la bola en paz! ¡Díselo, díselo! ¡Le des más! ¡No te cortes!